Hace tiempo que no juego al canal No hay nada como los clásicos Me la pongo Y contra la pared me estampan Por la espalda Por aquí A ver el paquete Como han dicho que eran 3 bajas Te he ido arriba Vale, está muerto Hay otro por ahí debajo Sí, lo he matado Bueno, santitos Segundo Huye, huye, huye De media vuelta Bueno, hay uno, ¿no? Sí, hay uno Se come la cebadora Coche explota muerto Vámonos a jodas ¡Ah, mierda! Vale, tengo que despiar Que se fuera Ven rico ¡Ah, mierda! Apunto a 10 Que vienen No vienen, pues voy yo ¡Ah, joder! Con la espalda Paquete ¿Dónde está el duque? Dale, dale, trae ahí ¡Ah, hijo de puta! Por el lado Pero muérete, compañero ¿Dónde estás? Furti Furti, Furti Aquí, que vienen todos pa' aquí Me quedo sin munición Me quedan 3 balas La del cuchillo Mierda Mierda La del cuchillo Que se van a cagar ahora No puedo tirar el cobra No me jodas Han tirado uno Ah, no puedo tirar el paquete, tío A ver si le revientan el cobra Hombre, al compañero A ver si se lo he reventado yo Toma Vamos Vale, Luke Tira aquí el paquete Que estamos haciendo aquí Vale, voy para allá Supongo que lo cogerá con un compañero o algo Oh, pues listo ¿Dónde lo has tirado? ¿Quién está del lado? ¡Ojo! Me lo cambió encima Mi mortero Jejeje Vale Oh, tío Cómo me parece Por ahí con la derecha Mira, está campeando su propia Claymore Chavarín, increíble Esto es un top campero, ¿sabes? Míralo Un top campero Está ahí, ¿no? Hombre, que si estaba ahí Como que le tira la cegadora Y le entra por la otra ventana Por el otro lado y se da la vuelta Mira la granada Venga, por la espalda Vale, vale Van para arriba ¿Y este dónde salió, chaval? Uy, guau, uy, guau Estoy muerto ¿Este qué? Ah, mira No, cabrón, compañero Tiro la granada Y le pego en la cabeza al compañero Y vuelvo para atrás, ¿sabes? Me he cagado Jejeje O sea, una gacota increíble Esto pasa aquí Vamos, vamos, vamos Bien, siempre arriba Toma alto el respawn, vamos Va, fuera, tío Qué mal Hasta luego Mira, me he quedado con un paquete, tío Bueno, 25 Llego que dado 16 y 9 Está bien Tienes que matar menos, tío Venga, quemaros por mi papis Madre mía, tío Me estoy tomando el café Que está al ladito, ¿sabes? Y eso que no tiene hielo Increíble Ojo Desafío superado Bueno, no está mal, ¿no? Para ser la primera partida Vamos Está bien, está bien Los dos positivos Sí, sí Bueno, ya estamos casi al 47 18.000 puntos Nos faltan Mira, ya nos meten O una de dos O le estamos No realiza O va a empezar ahora mismo Yo creo que está empezada Y vamos perdiendo Y no le mucho Yo creo que nos están pegando Una follada que flipas Yo creo que no Sí, sí, sí ¿Estás grabando ya? No, aún no Vale Aún le falta un poquito Cuando estemos más calientes, ¿no? El tema Mira, os que le he dicho Estamos perdiendo por poquito Me cago en 10 Que tiene el móvil sonido Tú que primera vez Sí, sí Me lo he cargado Espérate que le estoy quitando el sonido En el teléfono, tío Aquí control-ce No lo encuentro aquí Ahora, tío ¡Qué cabrón de mierda ahí! Hostia, tío, perdona Me cago en 10 Encima me ha matado Vale, ya está Vale, vale Vamos a por B Vale, tío Cago en la puta, tío Vamos a ver la próxima Mira que no está muy empezada Porque lleva Nada Pero ya estaban colocados los tíos Vale ¿Dónde hay gente? ¿Dónde me ha dado? Hostia, por la espalda que me ha venido Chaval Uy, va Campeando el sensor, chaval En la esquina Pero bueno Increíble Por la espalda, tío Increíble, sigla Cuidado ¿Dónde vas, compañero? Muérete Y encima, asistencia Que vienen Vienen por la puerta Los cuantos Vale, primero Mira Ya viene Cristian Ha dicho paquete Ya está ¿Qué haces ahí en el balcón? Donde hay un espía Hostia, 10.100 puntos Eh, ¿dónde va? ¿Dónde va el rey? ¿Dónde? ¿Dónde va? No Uff Uff, chaval Qué buena ese cuchillazo ¿Dónde estás? Vale, está muerto No, venga, tío Si te estaba dando Paquete en C Tío, paquete en C Puto uo En C, voy En C, en C Vale, me voy aquí campeando Voy a avanzar un poquito Campeando Vale Vienen por dentro de la casa Vale, está muerto Mierda, no tengo munición Ojo Pues a pipa Si es lo que hay Pues es lo que hay, chico Uff Una limpia Uff No sé qué No sé quién mejor, eh ¿Qué le ha tocado? Torre ¡Hijo de puta! O sea Con el puto Al lado del puto sensor ¿Qué pasa? El hijo de puta Ha cambiado Al lado del puto sensor De mierda Te lo he dicho antes En la puta esquina Voy a por él Ven, mandate la escopeta Si lleváis toda la partida Hay uno que lleva Toda la partida En una esquina Y se ha cambiado Mira Ahora está en otra esquina Porque estoy Al tener pirata Pero los senadores Venga Me cago en su puta madre Pero muérete, tío Venga, hombre Sí, hombre Buah El cobra ese Va a caer ya Vale Va rápido Va rápido Vale, uno Otra vez Ya está ahí ¡Hijo de puta! A tomar por culo el cobra Vamos Pero qué asco de pavo, tío Qué asco de pavo Qué asco de pavo Voy a ver si De esa puta torre De ahí Esperándolo, coño Cucut 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 Buah, vale Me parí como loco Ya verás Aquí me voy a quedar Y me quedo Definiéndose como loco Míralos Me matan, tío Me cago en Dios No me mates, tío Luque, tiro El paquete aquí Donde la torreta, ¿vale? Aquí Exacto, aquí Tienes que aquí también Por si acaso Vale, ya lo tengo El contrato Si fuera Mira, hay uno que va a venir Por detrás ¿Me entiendes? No Venga, tío Esto es inmortal, chaval No El puto Gruger Ese Y que fuera el creador De las pinturas, ¿sabes? Puto Gruger Voy a reventar la torreta, tío Uy, vamos Oh, qué fallo, tío Mira, tío No tengo que fallarlo Vamos a lo que Mira, mira, mira Mira lo que se me va a escapar Y todo por palomo Vale, bien Buena, compañero El puto Estoy desde el Stally S Hasta los cojones Que por ahí mierda, ¿sabes? Ah, o que le tomo pez Pero en verdad le daño Y a ver Venga, pa' la espalda Puto Gruger Ha pasado uno por mi lado Pero no pasa nada ¿Dónde está, tío? Cuidado, cuidado, eh Por ahí Y me quedo Sin munición A cuchillo Me da igual No me matan No me matan Si lo mato a ese, tío Qué locura Sin munición Corriendo entre ellos, tío No me mataban Voy a ese avión espiar Venga, tío Si es que no veía nada Con las putas cegadoras, tío Mira, tío Cubre de esa puerta Que van a entrar todos por ahí Están todos Van a entrar por ahí Por la otra Ya Mira, se pone huequecito El cabrón Venga, tío Vale Vale, otro Lo están robando No No Tiene todo el sensor Ahí montado, eh El pollete Se ha montado Todo el sensor Está en su pura Madre, tío Bueno, 21, 13 18, 22 Yo sigo montiendo la línea Míralo Y así si no no hace nada Bueno Pues aquí estamos En sumi Vamos O sea, el sumi Muchas veces se me da muy bien Yo creo que aquí subo de nivel ya Yo no Yo imposible Yo abajo me queda la mitad Si tengo mucha suerte Y hago muy buena partida Bajo me queda la mitad Pero conseguir 20.000 puntos aquí Va a ser complicado ¿Qué te vas a hacerme las 7 bajas? Yo te vas a hacerme 25 bajas Venga, a ver Si hago 25 bajas Vago el trofeo ¿Qué trofeo? Contrato, contrato Que me quedo cago Bueno Uy, va Voy a aparecer Míralo Mira, me ha aparecido Verani, efectivamente Venga, vamos, vamos Dios, qué lindo Que es esto Para recargar, chaval Asómate, Teresa Míralo Como vienen por ahí corriendo Como locos Creo que necesito ayuda Me van a reventar Me estoy tirando ¿De dónde es? ¿Qué coño está el que está aquí, tío? Ha desaparecido golpe ¡No! Me cago en tu puta madre Joder, que va con fantasma Yo sin saberlo, tío Vaya mancada Acabo de hacer Vale, uno Cuidado, mano, a la espalda Ya, el franco Yo lo he escuchado Muy buena, eh Por eso ¿El qué? El francazo Las cosas como son Sí Han apuntado al cabrón Pero está muy bien, tío La he hecho muy bien A mí me ha gustado Me ha matado bien Y la otra vez que me ha matado Me estaba intentando hacer un quick Hay que eso aquí De chunquito, eh Si vienen por detrás, tío No me mates Es por avaricioso Me ha matado, tío Vamos, vamos, vamos A la traya ¡No! Dos Venga, hay un tercero Venga, hay un tercero Van todos por aquí Por el humo, tío ¡Hijo de puta! ¿Cómo coño Han aparecido ahí Donde estoy yo? Te lo he dicho en el humo ¿Te habéis salido? ¡Otoma! Vamos ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Hay que estar por aquí No jodas, buena ¡Viene un avión espía enemigo! Vamos, déjame aquí Ah, ¿está debajo o qué? Ahí va ya Hostia Hostia, me he encallado Con la pared ¿Pero cómo? Ah, pues no ¡Venga! ¡Claro! Sube, sube, sube Que está ahí con la chicha Vamos Manquea más, por favor Me da igual Terviento Toma, pobre Sí, pues con esta munición Yo no me hago Si te bajas ni de broma Me tengo que poner un carroñero En la siguiente partida Vamos ¿Dónde estáis, hombre? ¡Oh, la quería bailar ahí solo! Anda, mira Una cara He visto en el suelo La vamos a liar ahora ¡Venga, loco! Así se la lleva Vale Vamos Pues más De haberme avisado Y tuviese tirado Lua V antes Ah, bueno Claro, pues Si por lo menos soy de Lua V ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Venga, otro! ¡Venga, otro! ¡Ostia! ¡Un, uno coche! Dos compañeros Haciendo los subnormales, tío Porque han tirado el paquete por ahí No me jodas, men Y yo no me cambio la clase Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, hostia Corre, cógela, cógela ¡Mierda, mío, trujé aquí abajo! ¡Guau! Dos, pero bueno Hablamos la clase ¿Qué quieres, meñito? ¡Joder con el fantasma! ¡Qué puto fantasma! ¡Oh, el puto franco me ha metido! ¡Final! Ahí lo llevas, eh ¿Por qué no puedo darle otra vez mamá tras Júpiter Igual que al principio de la partida? La misma situación, tío Va a tomar por culo los dos maricones Corre, 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 corre ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh, te iba a poner! ¡Ahí va! Para abajo Vale, y se comió la granada Con toda la suerte Venga, vamos, vamos Vale, vienen por aquí también, eh ¿Me matas a este? Vale ¡Vamos! Vale Es que a 29 Muy buena ¿Quién? Tú ¡Oh, oh, oh, oh! Muy buena Mira, 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 eh Mira, mira, mira La última bala, mira ¿Han visto con efecto? Pues yo justamente Tú estás matando a ese Y estás matando al de abajo Sí, no, no Es que tú has matado primero al de abajo Sí, sí Hace el momento O sea, ha sido Dale la última bala Morir Y hacer la pantalla ¡Pum! Acabar Con la tuya Mira, la primera Voy a hacer con línea dura, ¿vale? A ver qué tal me sale Yo tengo que ir a saco Para conseguir la primera hoja Bueno, voy a intentar hacer La primera baja, va ¿Qué quieres hacer? ¿La primera baja? Voy a intentarlo Venga, tírale Tírale, yo no mazo tanto Algunos van laveados, eh Ojo Todo tuyo, ¿vale? Buenísima ¡Ahí! Primera sangre Ya tengo el contrato hecho ¡Jijijiji! Sí, sí, sí Pero es hace rato Que has hecho Tírale la primera sangre ¡Qué puto mierda! ¡Luke! ¡Bebé! ¡Coño! ¿Qué están todos aquí? ¡Que me van a reventar! Voy, voy, voy Están Están todos ahí Ahí arriba Venga, tío Fexy Te estaba matando Hijo de puta Ven aquí Desgraciado Ven, que sube, que sube Venga, pa' atrás Vale, tú la puerta, eh Y la escalera ¡Ah, tío! Me ha matado Estaba autosegado Va a matar el tercero Porque me he puesto a recargar, tío Bueno, cumplió un contrato Cuidado en la pal Buah, va por tu centro Tira por ahí Por la derecha Arriba Bueno ¿Y eso de coño parecía? Se estaba disparando por ahí, tío Vale, tío Me voy a poner la otra Que te quita de esto Pero venga, tío Hostia Siempre me ha cargado uno Venga, vamos ¡Venga! ¡Una polla! Pero como una olla Así gorda Pero es que Estaba parado Y un hombre Se ha aparecido delante mío Disparándome Y estaba parado Pero bueno, tío El puto merda de la polla ¿Con qué me ha dado? Con la escopeta ¿Esta escopeta? ¿Eso es de este juego? Si es la primera vez que la veo si el arma En teoría Venga, va No te mueres Hijo de la gran puta Lo he matado yo ¡Ahora la ha quitado! ¡Tío! Coño, no había visto la granada, coño ¿No te la marcaba? No Es gracioso Me ha marcado cuando Estaba intentando bajar más Entonces he echado para atrás de seguida ¡Joder! ¿Quieres un V? ¡Venga! ¡Tirón! ¡Hijo de puta! Yo no estoy viendo ¡Vámonos las pilas, tío! ¡Venga, va! ¡Mismo 20, eh! ¿Vende qué? ¡Vende bajas! ¿Eh? ¿Joder me respaldo o qué? ¿Vende tanto? Vale, ya ¿Llevo 7 ahora? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡He equivocado! Perdóname, que he hecho un fallo ¡No va! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Imposible, tío! Es que como revientala casi, tío Vale, estoy arriba también Vale, ojo, eh Yo me quedo aquí en la puerta, ¿vale? Kiwi, no salga Me han matado Entro, dentro, 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 dentro Ya entró ¿Dónde está? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es que no lo veía Pero también había otro Que también podía haber He hecho algo, coño ¡Vámonos, entra, entra, entra! Está jodido por ahí Voy, voy, voy Voy a enchufarle Es que había muchos, tío No lo tengo aquí Está apuntando pa' aquí, tío ¡Venga, falso! Si voy a... Es que voy a ir a la granada, coño Hace chupamenda Vale, ya se ha ido Menos mal, tío Vamos Hay que remontar Venga, ahora un bombardero Entro en algo Sube, cuidado Vale ¿Otro? Wow, ve, tío Hay dos enfrente, cuidado Venga, se lo estoy disparando A los hijos de puta No me rindo, chaval No me voy de ahí No me voy de ahí Y uno por detrás Venga, tío O sea Cuidado, cuidado Tu izquierda Spawn Joder Joder Venga, tío No, escopetero Escopetero, tío Otra vez Pero bueno Y me quema No quiero ver No quiero ver ni cómo ha quedado Tú, 22-10 ¿Qué dices? Pero me han matado mucho Estamos en la rima 14-20 Pero en sí El trofeo No lo hemos pasado ya ¿Qué trofeo, tío? En los tres primeros En los dos por equipos Ya, eso sí Siempre estoy arriba Venga, va Vamos a remontar Me he cogido el de hacer 18 bajas A ver si me lo puedo sacar rápido Y el coloso Y me he decidido Los cuatro tiros a la cabeza, tío Que eso va a ser complicado Eso por mí Con el Vamos, vamos, vamos Lo primero es el sensor aquí Aquí va muy bien el sensor ¿Alguien? Un Dos Tres Vigila detrás de las cajas Por donde está el punto verde A la derecha Por ahí tiene que haber alguno Mira, ¿lo ves? Lo malo El Júpiter Siempre, siempre Todo el mundo se asoma por ahí Cuidado que están en la esquina, eh Ya está allí colocado, ¿no? Sí Dos No, ahora tengo que girarme No pasa nada Me mata con el cuchillo, tío Pero esto, ¿qué partida es esta? Pero bueno Vamos Eh, 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 eh ¿Dónde estás? ¿Arriba? Tiene que sí Vamos No, es abajo Arriba, arriba Hablando abajo también Es aquí, en el otro lado Claro, lo aceptamos un diferente sitio, polo Le giramos la espalda Te cago en su puta madre, tío No, no, no La rotonda, la rotonda Por campearle, tío Vale Una Dos Tres Vale Doble Doble Y nos vamos Voy a colocar El sensor por aquí Que por aquí siempre viene Se me va la cabeza A ver, a ver, espía Vamos, doble Ahí Sí Los dos mandos, eh Van juntos Y otro Vente, cruza, cruza, cruza Para aquí dentro Ahí, ahí, ahí Por aquí tienen que subir No, vamos Ya tienen que venir Aló, cúbreme Que tengo Vale A ver si pillo ahí Que están todos por allí Vale, uno Ha caído Me vienen ¿Por abajo? Sí, uno para ti y uno para mí Muerto Ojo, por la espalda Sí Uf, casi me matan, tío Estaba más rojo con un tomate Vale Uf, mano B-52 Soy un bombardero Dame, dame Dame un fly Que descubre vida Que mira lo que tengo Vale Eso es para ti Y me la juego ¡No! Me ha matado, tío Y me mata, tío Me falta alguna para el perrete Dame tal del perro Esa era la once Vale Ahora lo vemos Vamos a todo Y va ¿Y no he pillado ninguno? Vamos, vamos, vamos ¿Qué dice Júpiter, tío? Pero bueno Pero bueno, tío Pero bueno, tío Vamos a ver Que están todos por ahí en la casa ¿No me, tío? Sí Y había uno Cabrón Cabrón Vamos Uy Uy Míralo, pero bueno, tío Es increíble Vamos para el Vale Se va Vienen más por el medio Sí Oh, casi me lo libro, tío Vale, está arriba en la ventana Vale, sube Se imagino que lo matará, ¿no? Vale Me ha asustado Digo, seguro que muere Tengo un avión espía en el vivo ¡Avión espía! ¡Avión espía! ¡Avión espía! Tengo un robo de los huevos, tío ¡Joder! Es que como tengo la recha de baja esa Pues, claro Sí, sí, no Tú dale chicha a todos los huevos Es que eso va muy bien La espalda Vale Venga, ¿cómo esquiva eso, tío? Y aún tengo otro Aún tengo otro, ¿eh? Me ha matado, tío Cago en la leche ¡Avión espía aliado en camino! ¡Viene un avión espía enemigo! ¡Azco de gu... ¡Ojo! ¡10.000 puntacos! ¿Y este qué? ¡Azco de Júpiter, tío, eh! ¡Avión espía enemigo! ¡Viva a la espera! ¡Hostia, mira! Si parece que el cuñado acaba de revivir ¡Venga la carne enemigo! ¡Agua que la carne enemigo! ¡Se acerca por el enemigo! ¡Aquí este enemigo! ¡Equita el camino! ¡Eh! ¡Se está bien ahí! ¡Segundo mando de... ¡Viva a la ansiedad! Y que vuelve otra vez, tío ¡Viva a la ansiedad! ¡Viva a la ansiedad! ¡Viva a la ansiedad! ¡Viva a la ansiedad! ¡Luke, bájate la tele, tío! ¡Oh! ¡Oye, perdón! Vale ¡Me agor! ¡Chachi! ¡Avión espía aliado en camino! Ha sido el furtivo, ¿eh? Bueno, al principio no se notaba Bueno, ¿qué? Vale, te voy a revivir que la han matado A ver si llega la granada por ahí Yo rasco a este de aquí ¡Va! ¡Vale! ¡Qué falso, tío! O sea, le meto medio cargador Se cae al suelo, ¿sabes? Con lo de segunda oportunidad Y me acerco hacia él Pero reventándole el pecho Y me mata un disparo ¡Venga, tío! No consigo la última baja ¡Huy va! Tuya What the fuck Mira cómo estaban los dos, ¿eh? Mira Mira cuando he dicho ¡Ahí va! Es que mira Mira la imagen que he visto ¿Eh? Yo pensaba, digo Estará uno campeando Pero mira ¡Utío! Los dos ahí a saco He disparado He disparado Y mira Y el otro con la ballesta, ¿eh? Madre mía Bueno Bueno El primero siempre arriba He dicho que ese contrato me lo sacaba en un momento Tú verás ¡Ah! ¡Ah! Tengo unos acoetes, ¿eh? Resulto Me lo he puesto Dos Uno Es que me he puesto la pipa Por si me Me he quedado sin munición en la AK Por lo menos tener eso y no el bazooka Que antes, por ejemplo Me han jodido toda la racha por eso Porque era el... Mierda La segunda arma ha sido el bazooka Dos Mierda, 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 mierda Que están ahí Vale Buena Es que He adiestrado detrás de uno, tío Salto por la ventana Y salto por el trácer ¡Ah, tío! Digo, ¿se asomará o no? Es que siempre está campeando En algún sitio, ¿eh? Vale Tengo yo UAV ahí Para cuando se acabe el tuyo Vale Vale, uno Tenemos que intentar mantener la partida Con los UAV defendido Entonces ya sí que no es otra cosa Dos Se cuenta con asistencia, tío Los dos en línea recta Perfecto Mira, otro No tenemos Vale, tiro uno ¿Alguien? No, no hay nadie ¿Eh? ¿Qué viene? No, no, no ¿Supplies? Vamos, doble Luke, vente para aquí Ahí, ahí, ahí Eso, eso, eso ¡Ah, mierda! Me ha pillado Joder, pudo Vale, tengo Tengo U2 No, no, tío No, no me jodas No me jodas A una A una, tío ¿De qué estás? A una De LvSat Se ponen morir Tarambaina Cierra las puertas, hombre El mapa es para correr No para caer Soy para abajo ¡Hijo de puta! Nada, venid Si vais a venir Para que otra vez Uno Venga, he jugado con ese, tío Pero tenía que hacerlo Venga, tío Con la espalda, coño Me cago en tu puta madre Vale, vale, está muerto Está muerto Vale, voy a volver Venga Júpiter Venga, ven Tarambaina O vienes o voy Joder Es que aquí me jode el veneno Mierda Rápido, rápido, rápido Pero bueno, tío Pero bueno, tío Vale, todo tuyo Fuera Uy, uy Casi le dio ahí A ver ¿Puedes traer un agudo o algo? La han tirado ellos Es que no veo por donde están A ver A ver A jugar por aquí Buena Hijo de puta Venga Venga, va ¿Qué pasa a venir, hombre? Venga, venga Venga, venga Vale Vale Mierda Tío Me quedo conmocionado con mi propia Está bien Está bien eso Ah, que mola Cuidado La puntería Venga La puntería La puntería Venga La puntería Que manco Por favor Madre mía Búscalo No, búscalo Búscalo Está ahí arriba, tío ¿Dónde vas? Que ha flotado Madre mía Clipmore, tío Qué máquina Que eres Júpiter, tío Es impresionante Vale Vale Venga, tío Puto Júpiter De mierda Que no se muere Vale, lo lleva Vale, lo lleva Vale Venga Que falso, tío O sea, le estoy disparando Y le doy la puta Vale, venga Joder La gran puta Uy, que fallo Uy, que fallo Venga Venga, tío Sí Venga, sí Te lo quita, tío Que vienen Vienen Como Como cordero Oye No Ulo Se acaba la partida 26-7 Se acaba la partida No sé Ocapazo Otra vez 19-14 Eh Hasta luego, Lucas ¿No es? A ver Por el único hueco que hay Mira, con eso Duelo por equipo A mí se me falta Todavía Y si me piden Tengo 10 Duele por chuchito Vamos Vamos, vamos Mira, esto es bueno Somos 4 contra 6 O sea Tengo que Más a repartir ¿Qué cosa están tirando ya, tío? Por favor no se le va a dar nada Buena Enfrente, enfrente Dios Dio, francazo Me ha pegado A verlo ¿Ha sido quick o no? Va, apunta un poquillo Vale Vámonos de aquí ¿Por? Oye, nos vamos a ir, eh Nos vamos a salir ¿Caiga un hacker? Sí Pero No No, tío No Me da igual que hay un hacker Vamos a ganar la partida, va Vamos a hacer la partida Vamos a ganar la partida La espalda La espalda Está en la espalda Y me ha matado Vale O sea Hay que huir de él No se le ve la cuchilla Tampoco Le intenta cuchillar Y no le he hecho nada En cuanto lo veamos Subimos Vale Y es el que va Va 3-0 Sí, es el Es el juego de 3-0 Vale Guau Ese no puede estar ya Tod ¡Dio, tío! Bueno, está que el uveza Como en lo rápido Saca el invisible El blackbird No se dice así, ¿no? El blackbird Pues toma A uno por campero Le reventó Todos los esos Toma Otro ¡Aaah! Voy a estar invisible ahí, ¿verdad? No Me ha dado con lo por la espalda Ah, vale Es que me ha aparecido Ver disparos Y no ver a nadie Voy a ir aquí Entre las puertas Vale El de las puertas Está muerto ¡Uf! Vaya palazo Me han pegado, ¿sabes? Mira Me ha hecho un hit market De la hostia Me voy Pero ahora venía, ¿sabes? ¡No! Me cago en tu puta madre ¿Qué coño haces, tío? Vale Oh, oh, oh Granada ¡No, no, 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 no! Me pilló el invisible, tío Qué hijo de puta El irse en tío ese Qué hijo de puta ¿Cómo se puede ser Tan mierda, tío? Vamos, vamos, vamos Perdemos de poquito Pero es una mierda Juega con gente así Me da igual Pero el pavo El pavo no es bueno El pavo, mira Tiene el hack y fuera Pero ¡Hola! Le he metido Le he metido un cargador entero, loco Que le he estado dando Con un cargador entero Vale, vente para aquí Para la casa Y no se ha muerto Hay que matar el Hewis, ¿eh? A ver si podemos Llevas tú de esto, ¿no? Voy allá ¿Dónde está? Vale, vale Yo intento a ver si viene A ver si empieza Mira, ya vienen perros Vale Vale, uno Tienen que salir unos ocho o doce Más de ver Dos Tres Vienen, ya vienen Ya vienen todos ellos Hostia, me cago en la puta Uy, sí Te cago, chaval Joder Le metí al cuchillo, tío Va, va, va Vení, vení, vení Vení Va, va, va Vení Es lo que a mí me gusta Vení, vení Vení a dar Que también vais a recibir Cabrones Perro Te vas a escapar Tú mueres Esto es lo que no quería Vale, el emisorio está ahí Me voy Vete, vete Sí, está ahí, está ahí Mierda, tío ¿Dónde me ha pegado? Encima la cabeza Venga, tío Mierda, sí Hostia, claro Si me estaba viendo Con el USA, tío O sea, yo que no me vería Vale ¿Vas a grabar ese? Sí Invisible, tío No, tenemos que remontar Está chungo Pero hay que remontarla, eh Qué hijo de puta, tío Es que Qué mierda, tío Que barro Que se va por remontar Con el mierda Este puto invisible Sí, que sí Ya no se puede sacar más rachas Ya no se puede sacar más rachas Tú fíjate Hasta que no se saca la racha Y vamos a empate Como quien dice Peleamos de 500 puntos ¿Qué haces ahí tirado, tío? Puto irsen, tío Qué asco de pavo Qué asco de pavo, tío ¿Voy a la mano por si acaso? Sí, está por ahí Claro que sí Vale, buena No Pero Pero Qué asco de pavo, tío Qué asco de pavo, tío Qué asco de pavo, tío O sea O sea Qué ganas de joder un juego, tío O sea Es que son ganas de Vamos Esto no es disfrutar un Call of Duty No es disfrutarlo Es joderlo